Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, una web patrocinada por MAFRE, gestión patrimonial, al servicio tanto del inversor institucional como el inversor particular. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, martes 19 de octubre, son las dos menos cuarto. Y a estas horas pues tenemos una Europa que mantiene subidas moderadas, no demasiado importantes, poca cosa, el DAX está plano prácticamente, el Eurostox sube 0,18 y realmente es el IBEX el único que está subiendo algo en serio, pero bueno, se mantiene el tono de ayer, endivisa esa atención a la fuerte caída del dólar, protagonista indiscutible del día, más 0,40% el euro contra el dólar, más 0,70%, la libra contra el dólar y el euro que empieza a acercarse a resistencias interesantes, muy interesantes, como por ejemplo la resistencia 1,17, que está ahí, ahí está, entre 1,17 y 1,1730, pues hay un nivel de resistencia importante, hay que comprimir el gráfico para verlo bien, lo vean por aquí, 1,17, 1,1730, niveles importantes, además justo ahí está la media de 50. Vamos a ver qué pasa, yo estoy bastante atento porque creo que puede ser interesante por ahí intentar alguna venta o descubrir coberturas, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, desde luego bastante sorprendente la caída del dólar, da la sensación que es un poco porque está la bolsa más tranquila y está subiendo bastante en los últimos tiempos y parece que se está deshaciendo su rol habitual de valor refugio porque los bonos tampoco es que mejoren mucho, el bono americano 10 años está subiendo nada, 15, menos, 15 puntos, el bono americano 30 está bajando y los bonos europeos también están bajando, o sea que no es por los bonos, eso sí, el bono americano se mantiene por debajo del 1,60% de rentabilidad, pero es el movimiento que más está interesando a los operadores, bueno, al margen de que las bolsas siguen subiendo, los futuros americanos en el globe siguen muy fuertes, pero es paradójico que las bolsas europeas no están siguiendo todo el tramo de recuperación que lleva el SP500 por ejemplo desde ayer, las bolsas europeas se mantienen a cierta distancia, muy destacable que en la subida del SP500, que ya comentamos que tras romper la media de 50, pues está alcista, sin mayores historias, mientras no pierda esa media es alcista, pues ya ha llegado a la resistencia cuantitativa de 4.500 y técnicamente hablando la tendrá entre 4.500, 4.550, una resistencia muy importante, sigue sin arredrarse, no retrocede ni lo más mínimo, hizo pullback hasta la media de 50 y desde ahí pues para arriba, así que alcista completamente y esto pues resulta bastante tranquilizador para los demás índices, el Nasdaq también está fuerte, más 0.40, Russell más 0.67, el oro como no, está aprovechando la oportunidad que le da la bajada del dólar, más 0.88 y el petroleo más 1.07, por sectores tenemos a las materias primas que vuelven a resucitar con el sector de materiales básicos ganando 1.30 como mejor sector, seguido de utilities más 1.04 y el peor están siendo los dos más defensivos que son alimentación y bebidas menos 0.56 y cuidados de la salud menos 0.45, como vemos hay un levantamiento de temor al riesgo bastante claro con ese SP500 en el entorno de los 4.500 puntos. Se ha publicado la encuesta entre grandes gestores de fondos de Bank of America Merrill Lynch, la tienen en portada, bastante bien resumida y con, hemos puesto, he puesto algunos gráficos interesantes, destaca las posiciones cortas, perdón, las posiciones más cortas o más pequeñas de los, no más cortas vendedoras, las posiciones más pequeñas de los grandes gestores de fondos en bonos de toda la historia, yo no sé eso por ley y sentimiento contrario como interpretarlo, pero bueno, es lo que hay, el mayor nivel de efectivo en los últimos 12 meses, aunque no están en bonos, están en cash, es que no se fían mucho ni de los bonos ni de las acciones y tienen el mayor nivel de efectivo en 12 meses, es decir, que están pues bastante prudentes y las expectativas de crecimiento, las expectativas de crecimiento están por primera vez desde abril del 2020 en negativo, es decir, que es una de las lecturas pues más negativas de los últimos tiempos, por lo demás, siguen influyendo positivamente en las bolsas, tanto los buenos resultados que se están teniendo en esta campaña, como la fortaleza del sector tecnológico renovada, que por ejemplo el europeo sube 0,44%, muchas gracias y seguimos analizando al cierre más despacio.